ha nacido un león blanco en nuestra granja es un milagro descubre una gran amistad y un animal salvaje es un animal que tiene que irse en un viaje a la libertad charlie es mi mejor amigo te llevaré a la reserva y entonces serás libre mía y el león blanco ya en cines es un milagro has visto mía ha nacido un león blanco en nuestra granja un animal salvaje es un animal salvaje tiene que irse una amistad fuera de lo común charlie es mi mejor amigo te llevaré a la reserva y entonces serás libre mía y el león blanco ya en cines ha nacido un león blanco en nuestra granja es un milagro descubre una gran amistad charlie tiene algo especial un animal salvaje es un animal salvaje es un animal salvaje tiene que irse en un viaje a la libertad en un viaje a la libertad charlie es mi mejor amigo vámonos guapo te llevaré a la reserva y entonces serás libre te quiero charlie mía y el león blanco solo en cines ha nacido un león blanco en nuestra granja es un milagro descubre una gran amistad charlie ya es demasiado grande un animal salvaje es un animal salvaje tiene que irse por favor haré lo que quieras mía se acabó en un viaje a la libertad mía se ha ido te llevaré a la reserva y entonces serás libre charlie es mi mejor amigo mía y el león blanco solo en cines libre charlie es un animal salvaje 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 es un animal